Según el Ministerio de Defensa, alias Lucho, era el compañero sentimental de Nubia Calderón, alias Esperanza, militante de las FARC, cuyo rastro ha sido seguido en cuatro países. Jessy Vaquero. María Cristina, en ese rastreo internacional, Nubia Calderón ha sido fotografiada en compañía de cabecillas de las FARC en Costa Rica, Bolivia, Perú y claro, por supuesto, Ecuador, donde ha vivido por largo tiempo, de acuerdo con la información de los organismos de inteligencia colombianos. Nubia Calderón ha trabajado para las FARC, según la inteligencia militar colombiana, como coordinadora en Ecuador, Bolivia, Perú y Costa Rica. Según informes ecuatorianos, desde el año 2000 se desempeñaba como enlace directo con Raúl Reyes. Desde el 97, Nubia, conocida con el alias de Esperanza, acompañó a Rodrigo Granda en varias oportunidades a Costa Rica. Esta foto fue tomada en noviembre de 2001. Incluso sostuvieron reuniones con dirigentes de ese país, autorizadas por el presidente José María Figueres. Durante el seguimiento a Simón Trinidad días antes de su captura, esta foto fue tomada en Ecuador, donde está acompañada por alias Lucho, que podría ser el mismo Franklin Alizalia, según hipótesis preliminar del Ministerio de Defensa, y alias La Toya. Estas últimas fotografías causaron revuelo en Ecuador. En ellas aparece junto con la asambleísta del partido oficialista Acuerdo País, María Augusta Calle, quien también aparece en otras fotografías reveladas por la revista Vistazo, con la hija de Raúl Reyes, Lidia de Viacoyazos. En una carta de Raúl Reyes obtenida por las autoridades colombianas hace algunos años, se ve su importancia dentro de las FARC. Su labor es excelente, el informe presentado por ella en Ecuador es bueno. Fueron excelentes los eventos programados por ella, como el de los parlamentarios. Estos países requieren crear células para consolidar nuestra presencia allá. Informes de inteligencia del Perú señalan que Nubia Calderón visitó Lima en varias oportunidades. Entre otras, Nubia habría coordinado la visita a Colombia de varios líderes del movimiento Tupac Amaru y del Patria Roja Peruanos, y otros movimientos bolivianos que fueron entrenados en campamentos de las FARC en 2004. Según autoridades, Nubia Calderón tiene orden de captura por rebelión y terrorismo desde agosto de 2004. Fue dirigente del PC y trabajó en la Unión Patriótica. Vive en Quito desde hace más de 10 años. Fue aquí, vuermense,mittel scarf y vêm Independence Park. En este caso, jusque más pequeños Almeida o oro conte.